Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos to' en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No somos solas no no Fuimos solas no no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Paré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor Y la pongo a me ni a la baby Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola mami Yo te presto el lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con Kriestal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Kriestiano United Oh no Me dijeron que tú eres la sensación Sion Rompe el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Sion Mándame tu ubicación Solo me puedes enamorar Perreo Te bailo Perre que Le mando Perreo Te bailo Acércate si me dan Que no se me pica Que no se me pica Que no se me pica Lloro tu papá Que ya soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo bebe Niki Nicole está en la casa Chris M.J. 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 Esta M.J. Flotao en el jacuzzi Tamo' haciendo palo Y me lo maji Y me lo mustache Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven montate Que es lo que mi bebé N.M. se ve Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patas Encime M.J. Manda Ruby Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta Se ve en su cara lo goza Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Chocan y chocan Se juntan las bocas Los legos en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Y te mudas Muy bien Muy bien Se infirma El olor de Chanel Estamos mil grados Paranque Está buena Y de cagón bonita Le pone música Y solita se excita Pa' la fiesta Nunca se limita Par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Dica ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Quanto esta mañana Que nos apague la llama En el MJ Escuchando ruedas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami, ma Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltega Hoy es noche de estar soltega Le gusta el perreo y bailarte cerca Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide La tengo loca con él La tengo loca con él Siempre me pide La tengo loca con él Yo no me pide La tengo loca con él Y a ella le gusta La tengo loca con él 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 Mira la tengo loca con él La tengo loca con él La tengo loca con él Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar la situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vuelta corrimos Nos pudimos evitar y nos besamos Y un momento no acabara Nos dejamos el pano Fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Le gusta agresivo Para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La verdad La verdad La verdad Yeah, yeah, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Te quiero perdonar, bebé me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga, recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Un ocio de clase azul y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella que yo 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 bella Que 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 Quédame pegada en la pared DJ, sube en este reloj Me gusta que me descomode Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería Papi, yo te dudo Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Uno sopejo ese azul Y vamos bien con tu Porque ella solo queda Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que Todo el mundo quiere Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Lilita bailele, desaparqueme Corre el camino se explotando como TNT Tú bellaqueándome La bebé aquí en el cine Mamita hace mucho pensarlo me voy con usted Lilita bailele, desaparqueme Corre el camino se explotando como TNT Tú bellaqueándome La bebé aquí en el cine Mamita hace mucho pensarlo me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que miren como ve Por las noches de ella Anitta, Anitta Beso, beso bruma Por el doble play Tama, 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 tama Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tos ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín Y te hago blin, blin Mi iPhone suena rin, rin Me está llamando el dinero fácil Hoteando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrego Y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Es más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los males yon Perreo A que lo hailing Y creen que lo que Esta es el music Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa Que me he guardado Sé que no son horas De llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que estoy tomando You already know, baby Maluma, baby, baby One second Y me lo hecha, hecha Que lo tengo I love you, baby El baby de los babies Maluma, baby One second Ah, ah, ah Hoy quiero despejar la cabeza Olvidar lo que me estresa Sin ponerme loco hasta el amanecer Y pa' ti veo que ando otra vez Somos que deseen la prensa De un lobo que me quiera tomar Y de repente me pegas a calentura Viéndote de lejitos moviéndome la cintura No arriesgo todo, estoy dispuesta a la aventura Es que cuando te veo recuerdo nuestras locuras Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Y nosotros ven y acércate Ven y acércate aquí no hay corazones rotos Nada de fotos al ponernos rotos Tú y yo somos el desorden Y tú y yo somos el desorden Formamos el alboroto Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y se me recosa que yo no lo robamos Falando pegaditos de repente nos besamos I'm about to turn it up, all my fellas live it up Baby dance with me, they're not still young Everybody, put them up All my legs, I'm back up, come and miss with me, they're not still young Y de repente me voy a sacar a lechira Viéndote de leí, moviéndome en la cintura No ríes de todo, ya te dices pa' la aventura Es que cuando te voy, te doy un estrés no te voy Estoy el boy, papá Un día me envió Que cual peli más me gusta Y me respondió que sí, que Se había un parche y nada de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo hice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Cómo pasamos el humo cuando yo lo prendo Ni una peli acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman de Netflix y Mari me funciona estupendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no sale de mi cabeza Tú dime si quieres o no me das pereza Subes los niveles Subes los niveles Tú encima de la mesa No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Y lo sabemos también Y dime, me envió Que cuál peli no me gusta De ella y me respondió que sí que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby, que tú te ves bien fina Con ese beso ché divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú te ves bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Tú ya ves, tú ya ves Tú ya ves cómo va Yeah, yeah Me dice, oh Chipe que, yeah Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No insistes que te crees mucho O es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar So ya es fake lo que me da Así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tu viste y te amo mil veces, bebé Bebé Pero baby, no No fuimos los dos Solo fuiste tú Y a quién se vio Y a quién se vio Nadie sabe Lo que siento mujer Rompiste una promesa en un atardecer Aunque no hubo disputa Tú lo sabes, bebé Que te suena el corazón roto Nadie se siente bien, yeah No, tranqui Queda esto Ya no vamos Nadie se muere Ya sin ti Me vamos bien Oiga, señorita Tú me quieres nada más Aunque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Tiene ese punto del final Aunque lo toco Desde el principio lo habíamos escrito Y ya es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby, solo quieres más Oh, es que no quiero un pedazo Solo quiero todo Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Termina lo que empieza Si te crees, mucho es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Large y nada más Niceo Maky paker Lone, ya ya Uno, dos, tres, pasa el guaro Y sin estrés, qué caro Te gustan los chicos malos Y se te ve que ella es como Jordan Facilito las anotas Y ella se le ve la nota Que se mueve como loca Ella es como Jordan Facilito las anotas Y ella se le ve la nota Que se mueve como loca Esa Julieta no necesita su Romeo A esas caderas, todo le creo Y a esta, de esta manera de perreo Bájale al fuego porque esto se puso feo Aquí un paisita con la de Ponce Ella la mala y apelando el bronce Yo flow maluma, tu flow Beyoncé Me pega esto pa' que sientas el roce Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no, aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton, reggaeton, ton, ton Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no, aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton, reggaeton, ton, ton Ella es como Jordan, facilito las anotas, ella se le ven las notas, que se mueve como loca Que le doy un flow a mi bebé la pupi, le doy un guarito pa' que deje el tutti frutti Pa' que no se trece y solo me va a hacer booty, izquierda a derecha con su movimiento sutil Nos moquea como lo haya en el ring, nunca pasa moda con molera de los memes De todas las pelis ella es la mejor scene, la bebé esta cara y esa que no sea supreme Con su flow, con su flow, con su flow, gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no, aquí no, aquí no, a perrele reggaeton, ton, ton, reggaeton, ton, ton Con su flow, con su flow, con su flow, gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no, aquí no, aquí no, a perrele reggaeton, ton, ton, reggaeton, ton, ton Ella como Jordan, facilito las anotas Y ya se le ve la nota, que se mueve como loca Ella como Jordan, facilito las anotas Y ya se le ve la nota, que se mueve como loca Y ya se le ve la nota, que se mueve como loca Con esa actitud, nunca había visto una como tú No se ve un lío, nunca aceptas tú La conocí de noche en el club Me enamoro con esa actitud Nunca había visto una como tú No se ve un lío, nunca aceptas tú Quedaste marcado en mi piel, me quedo tu aroma de Coco Chanel Dime cuando nos vamos a ver Que me encantaría, te acerco otra vez Me encantaría tenerte otra vez Repetir todos los días que ya ves Que nos fuimos para la oscuridad Y me mostraste lo que a nadie le dejas ver Me dejaste un mensaje escrito en un papel Escribiste tu nombre, es un tipo a tu ser Yo te escribí y una vez adivinaste Quien te escribía, yo sé que tú me esperaste Mami, a mí me encanta tu cadera Flow de rally, estoy loco por recorrerla Haciendo drifting, como poner las carreras Baby, call me que yo salgo cuando tú quieras Dime, mami, a mí me encanta tu cadera Flow de rally, estoy loco por recorrerla Haciendo drifting, como poner las carreras Baby, call me que yo salgo cuando tú quieras La conocida noche en el club Me enamoro con esa actitud Nunca había visto una como tú No se me olvida, nunca aceptas tú La conocida noche en el club Me enamoro con esa actitud Nunca había visto una como tú No se me olvida, nunca aceptas tú La conocida noche en el club Me enamoro con esa actitud Nunca había visto una como tú No se me olvida, nunca aceptas tú La conocida noche en el club Me enamoro con esa actitud Nunca había visto una como tú No se me olvida, nunca aceptas tú No se me olvida, nunca 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 se me olvida La propuesta con su precio Sigue así Que tu novio no es tan vivo Dime tu mano Fete entera Sindo pillando como quiero Sé que estoy haciendo mal Ella me dice Ay, no sé Siento que hay traición Lo que quiero Pero es que no aguanto más Ojos que no ven corazón Ojos que no ven corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón Ojos que no ven corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Sé que pienso en mi modo solo Y si tiene novio no perdona El man te invita a comer con No por la noche soy yo el que te come Tú eres maldad y eso lo sabes Esa vez nacido de destrabe Te prometo que nos vamos suave Pero tú con Nico todo aquí se vale Ni con guitarra, ni con licor, ni con farra O caminaste en la playa Nunca te vas a tener como yo mi mujer Tú desarrollos, sub y baja como un yo-yo Lo que haces cuando estoy yo Quiero hacerlo otra vez, sí hacerlo otra vez Ojos que no ven corazón Ojos que no ven corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón Ojos que no ven corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en su ausencia báilame un tejo Desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en su ausencia báilame un tejo Ojos que no en corazón, que Ojos que no en corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tenga en mi mente Ojos que no en corazón Ojos que no en corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Contigo yo puedo llegar a notas La nota que no llego con ninguna otra Cuando recuerdo que la vida es tan corta Te busco a ti, ya que eres tú la que me importa Baby tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blón Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado vistiendo Prada y Louis Vuitton Baby tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blón Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado vistiendo Prada y Louis Vuitton Y yo que ya me había acostumbrado a estar solo Tanto tiempo que en la verdad ni valoro La compañía de alguien que sí vale oro Y si me quedo solo con nadie hago oro Y poco a poco fuiste tú que me cambiaste Mi vida era un desorden pero el tiempo lo arreglaste Las gracias bebecita quiero darte Me siento bendecido de poder disfrutarte Poder besarte, poder tocarte Una noche contigo a acostarme Estarme Mami tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blón Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado vistiendo Prada y Louis Vuitton Oh, right, where you at? Counting Fetty in a song Say she love me, all this love, she gon' leave me alone I'm counting money, counting guap, who we going up? That's that double cup love, baby, give it up She said she love me, yeah, the way that I love these drugs She said she love me cause I'm me, yeah, I'm me the blood Where you at? Where you be? Yeah, that's all the time She said she love me cause I'm cold in the summertime Where you at? Oh, baby, where's your love? She said she love me, but I hope she love these drugs I sell it all, sell it by the zip Said she wanna fuck with me, I'm fires at the list And she see me and I see her too She in the back room, smoking like we smoking wolf I'm trying to duck, double cup, champagne in this bitch Said she love me, but I know she really loves this dick Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje en la nave y solita enrolas un blunt Siempre fuiste la santista del salón Y ahora mira también la vistiendo Prader Louis Vuitton Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje en la nave y solita enrolas un blunt Siempre fuiste la santista del salón Y ahora mira también la vistiendo Prader Louis Vuitton Yeah, Lonnie, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo ve Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esas tres Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Ay, 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 ay Pugiste el arroz y escupiste espina Nunca serás nata y ni seré tu pina Gucci y Dior, baby, te ve fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Pa' la disco pa' olvidarme de ella, baby Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero por favor, vete Ese correo se lo recete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Ya no aguanto tu fragancia 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 Que la tenés merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no haré consentida, se la tenés merecida Contigo desactivo, muñe por poder Se me perrea con todos los temas de fake Contigo en la sombra, darte como Grey Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Ese combito es fantasi Todas bien ricas y nasties Todas las tienen de plastic Todas parecen de casting El flow es vintage pero ese crop top blanquito La cama se cae de su ojo mojadito Ese es rico y exquisito Yeah, pa' tu labio en pares picos Ese guarda a ti te pone loja Pa' no prestamos no te incomodas Y si miran que se joda Yeah, que no ponen parado Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Es que es bien rico como mueve ese cu Sus amiguitas quieren pegarse lento Adicta pa' tu el perreito sin luz Esas caderas cachan el movimiento Bate, lo que quieres bate No quiere intermedio Quiere que la mate Como un cafecito late Como pa' desayunarte Ese guarda a ti te pone loja Pa' no prestamos no te incomodas Y si miran que se joda Yeah, que no ponen parado Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Nalgadita pasa cachetona Está ojo si le ponen friquito El polvito me la entona Como un dealer se dueña de esa zona Contigo desactivo muñeco el poes Me perrea con todos los temas de fe Contigo en la sombra Darte como Grey Yeah Prepárate pa' un viaje Sin pasaje Hoy pederá lo modale Con esta moli que traje Y te juro que me besará la boca Y te pones a bailar como una loca Se te como mi mano si te toca Y tu cuerpo como quien era de flota Y nos vamos cindiendo Como quien la sigue barbiendo Ni yo mismo me entiendo Me toca todo y me vuelvo viendo Y ven rico sintiendo Y ven rico sintiendo ¿Y qué? Qué picazón que me da en el cuerpo Qué picazón que me da en el cuerpo Qué picazón que me da en el cuerpo Cuando la droga va haciendo efecto Qué picazón que me da en el cuerpo Qué picazón que me da en el cuerpo Qué picazón que me da en el cuerpo Quiero dormir y sigo despierto Tu cuerpo extiendo movimientos Que son prohibidos Sintiendo que la música Tiene más sentido Ya que esa cinturita suelta Me pone atrevido Ya me la he cabido Pero hay una que sigo Metiéndole duro Pero no soy un argentino Y una vez la meto Se corre como un río La mamá de la mamá Te chupere tanto como un niño Siempre es un lío Siempre es un lío Perdemos la pena Y vámonos pa' el escondido Invita a tu amiga Porque me encantan los tríos Las cadenas y latigos Son usados por castigo Ey, yo Qué picazón Qué picazón Qué picazón That bitch better have my money Hit it on coke, baby I ain't never coming Give me sabi, tabi, I did it She give me dumb up, I hit it And then I hop off I like what it Ey, do the macarena When I feel a picazón Heading to Tijuana When I caught a conexión Don't get me started I poppy Amalia Ghosts, she hunted I'm still not responding Le gustan los tragos a la roca Y siempre que bebe Fuma mota Le gustan los tragos a la roca Y siempre que bebe Fuma mota Fuma mota Qué picazón Que me da en el cuerpo Qué picazón Que me da en el cuerpo Qué picazón Que me da en el cuerpo Cuando la droga Va haciendo efecto Qué picazón Que me da en el cuerpo Qué picazón Que me da en el cuerpo Qué picazón Que me da en el cuerpo Quiero dormir Y sigo despierto ¡Gracias! 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 Voy a tomar el dinero Y lo enfajo Mire baby como lo trajo Ahora cambió todo el panorama Y quieren parecerse a mí Vi siendo detrás Porque no vivimos de viaje Sabe todo lo que nos costó Lo que nos costó llegar aquí En un decimo pillo tengo mi habitación Y tengo una tele mucho más grande que el colchón Gano tanto que parezco un extranjero Pero nada de eso me sirve si no estás vos Baby, ya sabes que tengo lo que quiero Y no me canso de salir siempre primero Baby, cada día veo más ceros Y no me quejo si siempre hago lo que quiero Y me falta de todo aunque lo tenga todo Nada de eso me importa más si no estás vos Siempre hace mucho frío en la habitación Y tengo tu foto guardada en el teléfono Y siempre tengo un lugar por si quieres volver Es que yo estoy acostumbrado a mi tiempo a perder Mis amigos dicen que soy un idiota Pero no me importa, sé que estaré bien Sé que estaré bien Sé que estaré bien Baby, ya sabes que tengo lo que quiero Y no me canso de salir siempre primero Baby, cada día veo más ceros Y no me quejo si siempre hago lo que quiero Telephone Telephone No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar Bailar Vamos a 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 bailar